Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Y hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar va a cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por ese dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo Y cuando me atrevo a hablar va a cortar con esta historia Y amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay amor